Un fin de semana de protestas y saqueos se vivió en más de 10 estados de la Unión Americana, incluyendo la ciudad capital, esto como consecuencia de las manifestaciones que se iniciaron la semana pasada en Minneapolis a raíz de la muerte de George Floyd mientras se encontraba en custodia de la policía. Aquí en Washington DC los manifestantes llegaron incluso a la Casa Blanca y al Congreso. La alcaldesa de la ciudad, Miriam Bowser, dijo que la violencia y el vandalismo de las protestas fueron cometidos por un grupo organizado que parecía más empeñado en la destrucción que en la protesta, aunque reconoció que tenían quejas legítimas. En la evaluación de daños se cuentan varias ventanas rotas, comercios saqueados, tres vehículos del servicio secreto dañados y un policía herido. En Virginia, el gobernador Ralph Northam declaró estado de emergencia, al igual que ocurrió en otros estados del país. Igualmente, en casi 40 ciudades de todo el territorio se impuso toque de queda en horarios variables. Mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró estado de desastre, lo que le va a permitir designar a agentes federales para hacer funciones de la policía local. Los gobernadores en al menos 15 estados del país también activaron a las tropas de la Guardia Nacional para poder ayudar a calmar a los manifestantes. El exagente de la policía Derek Chauvin, que fue acusado de homicidio involuntario por colocar su rodilla en el cuello de George Floyd, comparecerá en una audiencia ante un tribunal en horas de la tarde del día de hoy y la policía de Minneapolis dijo que los cuatro exfuncionarios involucrados en la muerte de Floyd van a tener la misma responsabilidad. Y mientras todo esto ocurre, funcionarios de salud advierten sobre la posibilidad de un aumento en los casos de COVID-19 después de las protestas, ya que muchos manifestantes han sido vistos sin mascarillas y si ya es difícil mantener el distanciamiento físico en condiciones normales resulta casi imposible durante una protesta. El mundo ya sobrepasó los 6.100.000 casos de coronavirus y Estados Unidos se acerca al 1.800.000 casos con más de 104.000 muertes registradas, según la Universidad Jones Hopkins. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalisa Lasgoitero de La Voz de América.